Como garfios de plata se clavan tus dedos en mi cuerpo Y tu reza se gasta entre mis besos encendidos Olor de algo que no existe, de amor que tal vez no existió jamás Quiero atarme a este momento que pasó que ya no está Quiero quedarme clavado en tu mirada Fulminado por ese algo que desprendes Como fauces de loba se clavan tus dientes en mi cuerpo Y tu reza se gasta entre mis labios encendidos de pasión Aferrarme a tu cuerpo desesperadamente A ese momento que pasó que ya no está Entre las sombras de esta cama besándome despacio Eres la fiera que apenas conozco Quiero morirme en este momento Quiero quedarme clavado a tus besos Quiero morirme en este momento Quiero quedarme clavado a tu cuerpo El nuestro no es un amor perfecto Pero tampoco los ángeles tienen hélices A veces me busco y solo quiero sexo Solo quiero tu cuerpo Y tú me dices que no somos felices Ves, eres lo que busco Uh, 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 siempre que te alejas Uh, 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 dejándome vacío A tus espaldas En esta vieja cama Habitación de hotel barato Temblando Temblando Como un perro viejo Como un perro viejo Como un perro viejo Temblando Temblando